La hermosa princesa vivía sola en una torre Vivía sola en una torre, en una torre, en una torre Vivía sola en una torre, tiempo atrás Un día, un hada usó su varita mágica y la hechizó Un día un hada la hechizó, la hechizó, la hechizó Un día un hada la hechizó, tiempo atrás Y la princesa durmió por cien largos años Por cien largos años durmió Años durmió, años durmió Por cien largos años durmió, tiempo atrás El tiempo pasó y en su torre creció un gran bosque alrededor Creció un gran bosque alrededor, alrededor, alrededor Creció un gran bosque alrededor, tiempo atrás Un día un apuesto príncipe vino cabalgando Un príncipe vino cabalgando, cabalgando, cabalgando Un príncipe vino cabalgando, tiempo atrás Y con mucha valentía, el bosque entero atravesó El bosque entero atravesó, atravesó, atravesó El bosque entero atravesó, tiempo atrás Tomó la mano de la princesa y el príncipe la despertó El príncipe la despertó, la despertó, la despertó El príncipe la despertó, tiempo atrás Y todo el pueblo se alegró Y todo el pueblo se alegró, se alegró, se alegró Y todo el pueblo se alegró, tiempo atrás ¡Quiero más típico! ¡Quiero más típico! ¡Hey!